La Filosofía Sublita Fidel algo, también se dice. Quiero traeros a esta parte del mundo a mi Dios, que es el único verdadero. ¿Para qué queremos la vida? Quienes para amarte. La juventud se nos ha dado para consumirla, no solo en el altar del Dios del Amor. Pero, sobre todo, embriaga al monarca. Enséñalo a amarme, mi Dios. No, no nos quedo en sortilegios ni en suerte. La suerte está en la astucia. La suerte está en la audacia. La suerte está en la voluntad de vencer. Yo tengo astucia y la voluntad absoluta de vencer. Pero, ministro, no puede ser errónea nuestra religión. No puede ser inmutable. Para mí sería una gloria inmensa implantar la religión verdadera en mis manos. Durante mi mandato, en el caso de encontrarla. Yo puedo conceder que te arranquen los ojos. Puedo conceder que el rey y la princesa saquen tu lengua y te dejan muro para siempre. Puedo conceder que los caballos reales muellen tu asqueroso cuerpo y que los buitres se repartan tus carnes. ¿Cuándo entenderás que Jesús, Dios, tiene la última palabra en todo? ¡En él confío! ¿Qué hacer? Toda una vida desperdiciada. Una vida que prometía dar la justicia a mi pueblo. Mis hermanos. Mis amigos. Yo solo he hablado con la verdad. De verdad. De verdad. ¿Qué sabes tú de la verdad? ¡No! ¡Es que no existe espacio para la justicia! ¡No, reino! ¡No, reino! ¡No, reino! ¡No, reino!